Para defenderse de su ubicado. Calma pueblo, calma pueblo. Familia, empezó este tu espacio, el giroscopio. Y en este maravilloso día que Dios ha permitido, vamos a estar tratando un mega y ultra super tema. ¿Saben de qué vamos a estar hablando? No, porque no se lo he dicho. Pero ahora sí se lo voy a decir. Vamos a estar hablando de la persecución en la iglesia. La persecución de la iglesia. Así que no te muevas que empezó este tu espacio, el giroscopio. ¡Eso! ¡Mega, mega, mega, mega bendiciones para ti! Para ti que estás ahí en tu casita disfrutando de esto que Papá Dios ha permitido para ti hoy. Hoy nos acompañan los jóvenes de la zona de los Alcarrizos y Jaina Mosa. Fuerte el aplauso para ustedes mismos, chicos. Enfócamele la cara a estos muchachos. No dejen de aplaudir hasta que no lo enfoquen. Ahí, ahora sí. Claro, eso, ¿eh? Gente de los Alcarrizos y Jaina Mosa diciendo presente en este tu espacio, el giroscopio. Y les dije al inicio que íbamos a estar hablando de lo que es la persecución en la iglesia. Y para esto, nada más y nada menos, nos acompaña María Eugenia y Alejandro Cardoce. Entonces, con ello vamos a tratar este tema. María justamente es del pueblo de Nicaragua. Y justamente también en Nicaragua estamos viviendo un momento difícil. O sea, la iglesia está viviendo un momento sumamente difícil, ¿verdad? Así es. Entonces, de una vez arrancamos con esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, háblanos un poquito de lo que es la persecución. ¿Tienes noción del tiempo? ¿Desde cuándo venimos siendo atacados? Háblame un poquito de esto. Buenas noches. Gracias por la invitación, Cándido. Gracias a tu teleaudiencia que nos está brindando este espacio para hablar de la crisis social que está viviendo mi país, Nicaragua. Nicaragua, para quien no lo conoce, es un país situado en Centroamérica, en la región centroamericana. Es un país pequeño donde apenas somos 6 millones de habitantes. Es un país relativamente pequeño. Y desde el 18 de abril, hace un poco más de tres meses, estamos viviendo una crisis política, económica, social y religiosa que no habíamos vivido desde hace más de una década, debido a diferentes imposiciones que ha venido el gobierno estrangulando al pueblo. Y después de entonces, a partir del 18 de abril, el pueblo se quitó las vendas, se quitó esas manos en su boca y dijo, basta, no más. A través de pequeñas protestas que empezaron el 18 de abril, jóvenes, estudiantes universitarios, como te visita hoy la audiencia, protestaron a favor del seguro social de Nicaragua, que le querían imponer una cuota que no podías pagarla. Entonces, ellos vinieron y apoyaron a los ancianos, que eran los que estaban protestando. Los jóvenes se unieron a esta protesta. Y a través de ahí ha estallado todo esto. Nuestra iglesia ha sido perseguida. Hoy en día es, sos señalado, decir que sos católico, que sos joven, que sos estudiante universitario. Y a nuestros obispos los han tildado de terroristas. Al nuncio apostólico representante del Papa Francisco en Nicaragua, también fue agredido físicamente en una concentración. Entonces, es un momento difícil, pero sí tenemos siempre puesta nuestra fe en Dios y sabemos que vamos a salir victoriosos de esto, porque si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Amén, amén, así es. Y doy como testimonio de verdad, y estoy más que consciente de que Dios está preparando un testimonio hermoso de verdad para el pueblo nicaragüense, ¿verdad? Con este procesito que se está viviendo, muy difícil. He tenido la oportunidad de ver como muchos países hermanos, nuestro país también, muchos ministerios de música, han motivado a la oración por el pueblo de Nicaragua. O sea, nos han llegado vía redes sociales, pequeños videos de acontecimientos dentro de videos, fotos de cosas que están sucediendo en su país. Y de verdad, a todos los que tenemos este compromiso con Cristo, este compromiso con la iglesia nos apena, de verdad. O sea, nos hace sentir, nos hace sentir tristes, de verdad, porque acá en nuestro país, gracias a Dios, no tenemos esta persecución. O sea, no vivimos, no vivimos esto, de verdad. Pero somos hermanos, somos hermanos en Cristo, somos humanos, somos hermanos. O sea, a pesar de que nos divide el mar, de que nos dividan unas cuantas horas, pero somos hermanos. Y lo que ustedes viven, nosotros también, de verdad, debemos de sentirlo, que esto es parte de la empatía, es parte de lo que es ser cristiano. Pero entonces me dice que a los sacerdotes lo ven como terrorista. Sí, actualmente, quien esté en contra del gobierno, ya sea un simple sacerdote, un obispo, un cardenal, un joven, un anciano, que esté en contra del gobierno, sos terrorista. Entonces, pero lo están matando. Sí, hay una estadística al 26 de julio, la ANPDH, que es la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, dirigida por el señor Álvaro Leiva. Al 26 de julio, la estadística era 448 personas asesinadas, 2.830 heridos y 718 personas desaparecidas. Desaparecidas porque ahí va, hablemos todo tipo de edad, de verdad, entre 15 a 70 años han desaparecido porque protestaste contra el gobierno, porque apoyaste a tu iglesia y agradeciste a tu iglesia que la iglesia católica en Nicaragua es la única iglesia que ha salido a defender al pueblo y ha abierto las puertas de su iglesia. En la Catedral de Managua abrieron las puertas y lo que hizo para recibir al pueblo que estaba en una marcha, en una concentración pacífica, ¿verdad? Una protesta pacífica donde no hay armas, donde no había nada más que el deseo de protestar en contra de tu gobierno porque sabes que si algo está mal, nuestro deber como ciudadano es decir, esto está mal, yo estoy en contra. Entonces agredieron a estas personas y la Catedral de Managua abrió sus puertas para abrigar a estas personas que la policía estaba agrediendo con armas de fuego. Wow. Y los encerraron en la Catedral, les apagaron las luces, hicieron que se fuera la luz y afuera estaba la gente armada esperando que salieran y salieron nuestros pastores a la defensa de su pueblo. O sea, son pastores con olor a ovejas como ha pedido nuestro Papa Francisco. Definitivamente, nuestros pastores en Nicaragua, les agradecemos porque ellos, me disculpan, si me emociono, pero como nicaragüense es difícil y la verdad duele cuando ves a un pastor salir a hacer una cadena en una calle saliendo pidiendo no más represión y siguiendo la policía atacando a las personas. Bien delicado, de verdad. Y así está la comunidad cristiana católica, o sea, se une a todo esto en nuestro país, República Dominicana, organizando eventos, organizando jornadas de oración, jornadas para apoyar, o sea, ya que no estamos allá, para apoyar con la fuente de la oración que es la fortaleza de nosotros los cristianos. O sea, orando por estas situaciones, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en las redes sociales estos videos donde muestran, así mismo como tú dices, esos sacerdotes realizando cadenas, cadenas parándosele enfrente a las fuerzas militares de dicho país para que cese, para que cese la violencia y sigamos en paz. Y aún así, también hemos tenido que ver imágenes fuertes donde asesinan, donde asesinan a los cristianos, donde asesinan a estas personas que alzan su voz por la paz. Fíjate que es tan trágico que se ha comparado el régimen de Ortega con ISIS. O sea, es tan, o sea, uno dice qué absurdo, decir, ¿cómo es posible? Pero sí, o sea, has comparado porque ISIS, o sea, mata a los cristianos y persigue a los cristianos en el Medio Oriente. Entonces, aquí, nuestro gobierno te está persiguiendo porque, porque está saliendo a decir la verdad, está saliendo y hablando y alzando tu voz por aquellos que no pueden. Han muerto, han muerto niños, el primer menor de edad que murió es un niño de 15 años, donde esa frase que él dijo antes de morir es una frase que la tenemos permanente grabada en nuestra mente y corazón, los nicaragüenses le atravesó un AK-46, yo no sé mucho de armas, le atravesó la garganta porque él estaba en su casa y precisamente estos jóvenes que estaban resguardados en la catedral de Managua, no tenía víveres, ya tenían más de 24 horas de estar ahí, entonces, él vino y dijo voy a llevar agua, pasó comprando agua y la iba a dejar a estos jóvenes para que, para, para solidarizarse de cierta forma y le atravesó, parte de lo que es un cristiano, así es, solidarizarse y le atravesó la bala, la garganta y él en lo que se estaba muriendo decía me duele respirar, un niño de 15 años solidarizándose con los jóvenes que salieron a defender su nación, murió diciendo me duele respirar, entonces, hoy en día a Nicaragua le duele respirar y fue negada su atención, los padres después, la atención médica ha sido negada, ha sido negada la atención médica a todas las personas que han resultado heridas en estas protestas, ese niño de 15 años sus padres lo llevaron a un centro médico y el centro médico le cerró las puertas, hay médicos especialistas han dicho que si le hubiesen atendido como debe ser, es muy posible que Álvaro Conrado, un niño de 15 años con todo un futuro por delante, hoy estuviera vivo y no estuviera diciendo Nicaragua entera me duele respirar. Wow, Dios mío, cuántas, cuántas cosas y así ustedes, nuestros hermanos que están en sintonía pueden ir viendo varias imágenes de momentos allá en Nicaragua también en base a esto que nuestra querida hermana nos está contando que está viviendo y pasando nuestro país hermano de Nicaragua. Entonces, vamos a ir a una pequeñita pausa, al retorno vamos a estar recibiendo llamadas, los chicos van a comentar, van a aportar, así que no te muevas, que seguimos acá en este espacio, El Hirosco. ¡Gracias! 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 Gracias!